Esta Vida 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 ¡Gracias! 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 La vida que tengo, la vida que llevo no se llama vida, caray Maldita mi vida, maldita cerveza, quítame la vida, caray La vida que tengo, la vida que llevo no se llama vida, caray Maldita cerveza, maldita mi vida, quítame la vida, caray Maldita cerveza, maldita cerveza, maldita cerveza, caray Maldita cerveza, maldita cerveza, maldita cerveza, caray Maldita cerveza, maldita cerveza, caray Maldita cerveza, maldita cerveza, maldita cerveza, caray Maldita cerveza, maldita cerveza, maldita cerveza, caray Maldita cerveza, maldita cerveza, caray Maldita cerveza, maldita cerveza, caray Yo quiero ¡Este es mi vida, no me hagas el sueño! ¡Este es mi vida, no me hagas el sueño! ¡Este es mi vida, no me hagas el sueño! ¡Este es mi vida, no me hagas el sueño! ¡Vamos! 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 No te puedo pasar, no te puedo pasar Música 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 Música